hola cómo están youtuberos hoy les traigo un vídeo muy interesante que es el photoshop cs4 una aplicación muy importante para editar las fotos o para crear cualquier efecto editar imágenes de videojuegos que se yo sus fotos para el facebook o cualquier otra red social bien lo que vamos a hacer para poder obtener esta versión que es la versión 11.0 este es el photoshop portable lo que vamos a hacer es en su explorador favorito nos vamos al link que se encuentra en debajo del vídeo que nos lleva a afli una vez estando allí esperamos los segundos de espera que hay en realidad son cinco esperamos este de estos segundos y le damos a saltar publicidad lo que nos redirecciona a media file donde se encuentra almacenado el archivo el cual tiene el nombre de photoshop cs4 portable by xm styles punto raro le damos a download seleccionamos la carpeta y le damos a guardar bueno ha iniciado la descarga yo le daré pause al vídeo basta que se descargue ustedes lo que hacen es esperar que se descargue bueno estamos en la carpeta la cual se llama photoshop la abrimos o como ustedes donde ustedes lo hayan guardado o descargado el archivo aquí lo tenemos este es el archivo un archivo raro al cual lo vamos a extraer llegamos a extraer aquí esperamos que se extraiga le daré pause hasta que se extraiga bueno ya se ha descargado se ha extraído el archivo y nos da estos dos dos archivos le damos al m importante y esto dice que es algo que les he puesto yo y tiene que bueno ustedes pueden guardar donde lo deseen pero lo importante sería que lo guarden ese program files es una ruta bueno la copia y donde ustedes quieran guardarlo preferiblemente que sea en archivos de programa en el disco local c o en datos de pegamos esta carpeta que tenemos aquí la podemos pegar aquí en programa c o en datos de ya bueno luego de que hayamos pegado esa carpeta le abrimos y allí encontraremos esto que dice photoshop importante que dice aplicación lo que vamos a hacer es crear un acceso directo de esta aplicación y de ahí la enviamos a esta a este acceso directo le enviamos al escritorio luego de que lo hemos enviado al escritorio tendremos el acceso directo para esta aplicación ya bueno ahora les voy a demostrar cómo funciona el programa que para que vean que el programa anda bien y que está súper bien el programa que no es falso ni nada le damos doble clic el programa se abre enseguida en la versión 11.0 ya está inicializando es el photoshop adobe photoshop cs4 como éstos saben es del adobe system bueno aquí está el photoshop y aquí podemos abrir archivos editar imágenes bueno eso se supone que ustedes ya podrán hacerlo y bueno esto es el archivo del photoshop y espero que lo disfruten y si les gustó el vídeo me gusta porque seguiré subiendo más vídeos de aplicaciones importantes para su computadora su pc para que puedan editar fotos modificar juegos bueno eso ha sido todo y espero que se lo hayan pasado fenomenal